La firma de otro convenio en el marco de la descentralización de las políticas públicas sociales cuyo ámbito de aplicación es la subsecretaría de familia independiente del Ministerio de Gobierno otorgándose un aporte de 12 millones para ser aplicado en acciones en relación a lo establecido en las leyes 2302 de protección integral de niñez y adolescencia, 2785 del régimen de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar, la violencia contra las mujeres o así también la provincia, mediante la ley 3.349, adhiere a la ley nacional 27.630 que aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores Se prepara a continuación un convenio entre el Gobierno de la provincia de Neuquén y el municipio un convenio de compromiso y colaboración para el desarrollo de la ampliación del Parque Solar Cutralcó en 30 megavatios la provincia y el municipio de Cutralcó declaran de interés mutuo el desarrollo de la ampliación del Parque Solar Cutralcó firma entonces el profesor Romo Río Seco, intendente de la Ciudad de Cutralcó y firma el gobernador de la provincia de Neuquén, contador Roberto Roberto Figueroa ya vemos adelante la entrega de dos créditos aquí en Cutralcó en primer término se trata de Granja del Amanecer a la empresa integrada que elabora productos cárnicos derivados de los cerdos se firma entonces este crédito que era el representante de Granja del Amanecer se atreverá entonces a la empresa Neuquina que accedieron a créditos a través del programa Más Pymes Más Futuro a partir del financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo que gestionó la provincia él recibe 137.400 dólares con este crédito compra un tractor, una pala cargadora y un camión para fortalecer el proceso de compostaje a continuación llamamos a María Lucila Inostrosa ella se dedica a la elaboración de cerveza artesanal y el crédito está destinado a la compra de equipo y realizar pequeñas obras para obtener la habilitación bromatológica María Lucila Inostrosa hoy participa el ministro jefe de gabinete licenciado Juan Luis Osset de la Antigua y a continuación daremos lugar al intercambio de presentes institucionales entre el gobernador de la provincia de Neuquén contador Ronaldo Figueroa y el intendente municipal de Cutralcó el profesor Ramón Río Seco del Instituto Beli Habitado con Universidad del Mundo Gracias. 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 Gracias.